Noticia de última hora, atención porque lo vais a flipar, Coto Matamoros destroza y hunde a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández vinculándolos con la masonería y el satanismo, muy fuerte. Coto Matamoros, el hermano de Kiko Matamoros, ha concedido una entrevista en la que ha dicho, bueno, le han preguntado dice tú que has estado metido en la televisión y has visto muchos famosos, ¿crees que haya gente dentro de Telecinco que sea masona o que esté metida en círculos raros? Y dice, sí, creo que están metidos. Dice, de hecho en su día lo denuncié, lo hice público, lo declaré quienes estaban metidos. Estos en concreto eran gente de Telecinco, tanto de la directiva como el presentador ese, Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández. Dice, sí, son satánicos. Tienen un punto en un templo de Madrid muy conocido que tiene forma de pirámide y van allí los sábados. Y eso me parece. En una entrevista que han concedido a un compañero de aquí, de YouTube, Jordi Wilde, declaraba además que algunos trabajadores del programa, pues bueno, tenían sus adicciones y demás cositas. En fin, no sé qué os parecen estas declaraciones de Coto Matamoros. Ya era lo que les faltaba, Sálvame, que lo vincularan con la masonería, con el satanismo. Yo directamente lo flipo. Yo creo que no. El problema con Coto Matamoros es que él denuncia una serie de cosas que yo particularmente con muchas no estoy de acuerdo. Una cosa es que denuncie en la mala televisión, pero también fijémonos también en quién denuncia esa mala televisión. Quiero decir que Coto Matamoros tampoco es ejemplo de nada. Quiero decir, el caso es que, bueno, pues no sé yo de dónde se ha sacado esta historia. Sí es verdad que ha habido algunas críticas de periodistas serios que han vinculado a Sálvame, bueno, pues con ciertos lobbies, con ciertas élites, con ciertos círculos de poder, que yo creo que no es para tanto. Yo de verdad, muchas veces en esto de las conspiraciones hay que pensar en qué país estamos. Chapucero, Torticero, Castañuelas, Panderetas y poco más. No presupongamos a esta gente, a Jorge Javier Vázquez, a Kiko Hernández, a Belén Esteban, unas cosas que ni de lejos, ni de lejos, bueno, pues podemos observar. Pero bueno, si alguien tiene alguna revelación, que lo deje por favor en comentarios, un me gusta, suscribiros, campanita y nada, os dejo aquí este vídeo, que yo creo que por lo menos os habrá arrancado una sonrisa. Os dejo más aquí con los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.